Federación de Comercio de Ourense, Federación de Empresarios de Aterra de Caldelas, Asociación de Pasteleros y Confiteros, Asociación de Floristas y Asociación de Empresarios de Peluquería y Salones de Belleza firmaron esta mañana convenios de colaboración para poner en marcha actividades con las que revitalizar el comercio de proximidad. Estos convenios permitirán llevar a cabo actuaciones de promoción por un importe de 14.000 euros. Asociación de Floristas con Bolsas Corporativas, Terra de Caldelas con un calendario da propia asociación para repartir entre los comercios da propia comarca, e después hay otras como son pasteleros e peluqueiros que van en acción quizás más interna, más hacia los propios asociados, como ves aquí incluso en Martín que trae unha chaqueta, chaquetilla, que se había feito ano pasado con esta misma línea de subvención. Al amparo de la misma subvención, la Federación de Comercio de Ourense tiene previsto realizar en los próximos meses varias campañas locales, como as compras na Tua Vila teñen premio.